Terror en una pizzería de General Rodríguez por un violento asalto a mano armada. Momentos de tensión y violencia se vivieron el miércoles a la noche en la pizzería Le Gourmet, donde tres delincuentes armados entraron y se llevaron todo el dinero de la caja. Huyeron en el Nissan de un cliente, al cual encañonaron en el piso. Quedó todo registrado en las cámaras de seguridad. Una pizzería fue escenario de un violento robo en General Rodríguez este miércoles 7 de junio, apenas pasadas las 9 de la noche. Tres delincuentes armados entraron en Le Gourmet, en las calles Lleguar y Maestro Argentino, y de manera violenta amenazaron a los presentes, encañonaron a un cliente y se fueron con la recaudación en un auto robado. Primero ingresó al local uno de los delincuentes, que blandiendo un arma de fuego, apuntó al único cliente, obligándolo a arrodillarse con las manos en la nuca, a punta de pistola. Luego, ingresaron sus dos cómplices, que en primer lugar abordaron a una mujer que se encontraba sentada en las banquetas del exterior del comercio. A ella, que es la hija de la dueña del local, le pidieron las llaves de la moto. Al negarse, le hicieron entrar bajo amenazas al interior del local, donde le robaron el teléfono. Una vez que los tres ladrones estuvieron adentro de la pizzería, le pidieron la recaudación a la dueña del comercio, que estaba detrás de la caja registradora. También le robaron al cliente, entre otras cosas, las llaves de su auto, que se encontraba estacionado afuera. En las cámaras de seguridad a las que accedió este medio, se ve cómo se retiran con la plata que les da la mujer y tres cajas de pizza, ante el miedo de las demás personas presentes, que se amontonaron detrás del mostrador lo más lejos posible de la escena. Pero enseguida, luego de retirarse, volvieron a entrar violentamente, para revisar ellos mismos la caja registradora, y metieron en una mochila todo el dinero que encontraron allí. Mientras, otro de los cómplices se encontraba poniendo en marcha el Nissan Gris robado allí mismo al cliente, y los esperaba en la puerta con el auto en marcha, huyendo finalmente los tres con el dinero y el auto por las calles de Rodríguez.